Tengo un equipo de tres periodistas que no traen nada nuevo. ¿Vos traes algo? Te quería contar que a partir del año que viene voy a estar en Radio 10. ¿Ah, sí? En este mismo horario. Mirá vos, vas a competir conmigo. De 12 a 15. Vas a competir conmigo. Y ya me comí todo lo que estuvieron. Eso chiste. Estaba Cocosili que decía fuerte al medio. Hoy va bien el medio, ¿no? Qué bombazo eso, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Con Cocosili? ¿Están en Radio 10? No tengo idea, no tengo idea. ¿Cómo anda la gente normal? No, son compañeros. ¿Vos sos normal o sos de los no normales? No, yo fui a la marcha, soy a la marcha. Ah, sos anormal. Anormal. Ah, bueno, bueno. ¿Vos sos normal, Leo, o anormal? No, se ve que soy anormal. Anormal. Vos sos anormal, pero por otras cosas. Por muchas razones. Sí, sí. No, por esas y muchas deficiencias más que en un anexo se especifican. Vivo la lista de anormal... ¿Podemos pasarle a Sousa la lista de anormalidades? Pues tenía que ir. De Sousa es con apóstrofe. A la lista, viste. Escuchame una cosa. Yo no sabía la información que tiraste, una exclusiva. ¿Cuál? ¿El Mussolini estaba interesado en la radio? No, compró. Compró, compró. En medio de Sousa y Love. Compró, compró. Sí, ya se hizo el cargo. Y ya se empezó. El fin de semana. Hoy tienen algo para los judíos. Ya tienen el management. Ya está el management. Están preparando algo para los judíos. Ya se venían con las mujeres. Están pintando una cruz esvástica en la puerta. Sí, sí, de los autos. ¿Para los judíos o para los tipos normales? No, para... No, no. Los tipos normales están ahí. Ellos son los normales. Ellos son los normales. La verdad, ¿a qué hará Miriam Newin y...? Ya hicieron el desembarco, olvídate. Y coso. Gerenta de control la designaron. ¿A dónde? Ah. En el grupo. Y a la otra, a Donda, dijo, mirá, yo agarraría, pero estoy sin servicio. Donda es comandante en jefa. Donda dijo, la última que estuvo laburando, quiere cobrar, está loca. La gente no es como nosotros. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Alguna novedad? Todo, todo muy tranquilo. Acá estaba repasando los antecedentes del asesino de Roberto, ¿no? El caso que nos conmovió durante todo el fin de semana. Estoy hablando de Ramos Mejía, de La Matanza. 30 años, domicilio en Fuertapache, con una pareja de 15 años. Recién salidito de la cárcel, ¿eh? Liberado del penal de Seiza en 2020. Ahora, la pregunta es esta. ¿Viste el papá que tenía razón, que decía, Alberto y Cristina, gracias por liberar chorros? Gracias a él. Bueno, la verdad, tenía razón. Sí, tenía razón. Lo habían recién liberado el año pasado. Estaba recién salidito del penal de Seiza. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? Hay mucha gente, me acuerdo yo, hay mucha gente de mierda, estos hijos de puta, que no sirven para nada, parásitos sociales, inútiles de por vida. Vos lo tenés que banquear con tus impuestos 50 años en la cárcel. Sí. No sería un buen momento, no con este gobierno zafaroniano, porque me parece que es imposible, porque ¿cómo querés que Kicillof mande seguridad si es de izquierda y pro chorro? Kicillof dijo que la inseguridad es de hace muchos años en la provincia. Está bien, a mí me duele mucho la pierna, pero si voy a un médico me tiene que curar. Pero dijo eso, es el Fernando Niembro de la política, un comentarista. Sí, un comentarista. Un comentarista de la realidad. Relator. Claro. Un juglar. Sí, sí, sí. Bueno, digo, habría que privatizar las cárceles. ¿Y cómo se privatiza una cárcel? Y un tipo que quiere invertir, en cambio de invertir en cuatro edificios, hace una cárcel. Entonces vos querés colchón de goma espuma, pagá. ¿Querés? Porque yo tener que pagarle a este hijo de puta, y el padre del muerto, tener que pagarle por vida la comida, si quiere hacer como vudú, cartapesta y crochet. Nosotros le estamos pagando la jubilación a vudú, acordate. Exacto. Para toda la vida, ¿eh? Para toda la vida. La pensión vital, bueno, a Cristina. A todos, los vagos, a todos los atorrantes. A Cristina le estamos pagando dos palos y medio por mes. Igual, a Cristina justifica. ¿Justifica? Sí. ¿Por qué? Porque sería muy triste que se compre una cartera de 30 mil dólares y no tenga guita para que... ¿Cómo blanquearla? Ah, ah. ¿Cómo blanquearla? Necesita que circule. Ella necesita los dos palos, eso encarecidamente. Ah, bueno, bueno. Es más, yo calculo que ella puede poner 10 por izquierda para que le den 2 por derecha. Entiendo, entiendo tu pregunta. Para justificar la negra que no puede gastar. Te entendí perfecto. Es una cuestión patrimonial. Necesita blanca. Necesita blanca para que sea. Pero si a los políticos no importa, a la blanca, a la negra, si en las declaraciones juradas ponen cualquier cosa y se lo aprueban. No, pero hay una cosa que me interesa. ¿Por qué no armamos un equipo y nadie nos va a dar bola, por eso podemos armar, y pedimos el resumen de la tarjeta de los 120 que viajaron con Alberto? Ah, me encantaría. Son 60 en total los que viajaron y 120 en total los que estaban. Pero sí, sí, te sigo, te sigo, te sigo. A todo. La corporativa, para ver en qué gastó el Estado la nuestra. ¿Por qué tanta gente? ¿Sabes que tanta gente? ¿Al pedo, total? No, para la payasada que hizo. Lo que pasa es que hay sobra guita en la Argentina, somos un país parecido a Suiza, como dijo la ministra, y bueno. Todos llevaron 6. Nadie llevó traductor porque todos saben varios idiomas, a ver que los analfabetos... No es el caso de Santiago Cafiero, la recuesta al castellano imagina. ¿Lo sumaste, Johnny, a Babi, a la ley Morando? Ah, no sabés la ley Morando, contale, por favor. ¿La ley patriota, vos no sabés de nada? No, no estás hablando. Yo te vi a la noche. Feynman le dio retuit y vos estás afuera de esto. Bueno, pero yo no manejo el tuit. Fue una gran cosa del fin de semana. ¿Cómo es la ley Morando? Hemos creado en este programa la idea, la concepción de crear una ley que obligue a los políticos a estar en contacto con la realidad. Y para estar en contacto con la realidad, deberían atenderse en hospitales públicos, viajar en transporte público y cobrar un sueldo... ¡Bravo, vamos, Morando, bravo! ¡Morando, Morando! La ley, la ley, la ley, la ley. ¡Viva el doctor! De pie, de pie. Eso lo decía yo hace 30 años en Radio Viejo cuando empecé. ¿Te quiere cagar la ley? ¿Vos escribiste una ley o nosotros la vamos a escribir? Recurso demagógico. Nadie es creativo. Acá lo que importa es hacerlo. Pero me interesa saber. No, ¿vamos a escribir la ley o la vamos a presentar en mesa de entrada? ¿Firmás o no? Por supuesto. Vamos a hacer una petición pública también. Y voy a hacer otra cosa. ¿Por qué no escribimos una ley que si el pendejo a los 12 años entra una vez a la cárcel, un año de colimba, dos veces, dos años de colimba... Mirá, en Israel... Porque ahí hay que modificar el código penal. Para, para, esto es rosca. Esto es la comisión. Vos firmá la ley y él te firmá vos. Escúchame, en tres años, en Israel vas a tres años para el Estado a hacer colimba. Sí, sí. Bueno, si el pibe entra una vez, un año de colimba a los 18. Si entra dos, dos años de colimba. Va a ser como un robo a más. Porque la colimba no va a ser con un fal. No. Va a ser con una pala, laburando para la gente que necesita. Servicio cívico o militar obligatorio para... Esta pendeja de mierda que mató a... 15 años. 15 años. Vos le decís, bueno, ya tenés, te ganaste un año de trabajo forzado a los 18. Sí, sí, sí. Sí, me parece. Andá a hacer mantele palo geriátrico, andá a hacer aceitar sillas de ruedas. A laburar. A laburar. A laburar. Coincido totalmente. A laburar. ¿Y la ley Morando? También, las dos. Ah, bueno, bueno. Vamos, vamos, vamos. Ya dos leyes, decimos. Esto está, un año para hacer... Es que vos aviso lo que hace el Congreso. Yo te aprobaba la ley, pero vos meteme esta. Levanta la comisión, se llama. Rosca, viejo. Pero además, en el Congreso están dos años y dicen, bueno... Nosotros en cinco minutos sacamos dos leyes. Dos leyes. Somos efectivos. Escuchá, somos efectivos. Eficientes. Eficientes, eficientes. Nosotros nombramos pájaro nacional a la mosca. Un año trabajando. Si nos llaman, podemos al hornero, lo podemos negociar. Eso no es problema. Yo te nombro pájaro nacional a la mosca. Pero que salgan las leyes importantes. Claro, salga algo que nos beneficie. Esta ley, la ley Morando... No, ¿cómo se llama? La ley... Patriota. La ley de buen político. Yo le quiero poner ley Morando. Morando. Pero él que es muy tímido, él es vergonzoso. No. Animate, Morando. Yo me animo, pero no quiero oficiar. Es un momento. Es tu momento. Capitalizalo. En InfoAe, el señor Arad, no sé si lo conoces, le dio mucha manija. Le estamos muy agradecidos a la ley Morando. No nos dan noticias argentinas nada, nada. No nos da bola. Lo único que sabe es decir, che, nombrás noticias arriba. Bueno, pongan una noticia. Claro, algo. Es como el departamento comercial. Vendan algo y yo los nombro, viste. Bueno. Aunque sea un copete. Un copetito, algo vendido, por favor. Ahí están llegando el mensaje. No, no. No, no, no. No, ya están segurados. Pará, mensaje de Sergio Bernstein. Tiene razón, Bavi. Private prisons in the United States. Ah, me manda un proyecto de prisiones privadas. Que es convertir la cárcel en un hotel, básicamente, con tarifa. Sí, señor. Porque vos viste que van todas afuera. Gracias, Sergio, querido. Para que Sergio Bernstein nos mande este mensaje, te da una tranquilidad. No, es un grosso. Private prisons in the United States. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Yo veo que en la puerta de los penales, ¡ay! Son todos inocentes. Están las madres, las mujeres. Acá les tienen que dar servicios sanitarios, telo, la sábana, la barba. Bueno, entonces vos le decís, ¿vos qué querés? Telo, sí. ¿Querés ir a los jardines de Babilonia? Claro. Claro. Por lo malo. Poné la voz. 150 lucas y te pongo el camión penitenciario. Claro, porque guita tiene. Pero no pensás que ahí se va a armar todo un negocio con el Estado, que el Estado va a terminar pagando más de lo que gasta las cárceles. ¿Y ahora no pasa eso? No, no, sí. Y ahora, para los que ganan el servicio penitenciario... Pero, espera, ¿quién garpa cada cesta? Pero, si ahora le dan hotelería, querés tener el celular... Ah, sí. Bueno, ahora sueldo a unos presos también. Por supuesto. Que no vayan las madres y las esposas de esa pobre gente que son inocentes y están presos. Claro. Dicen, están como animales. Bueno, pero podés pagar un 5 estrellas. Claro, ponga y le mejoramos. Yo, de ser inversor, de estar la ley, hago un hotel. Vos serías un gran legislador. ¿Pensás en ser diputado alguna vez? No. ¿No? No. Mentira. No, en serio. ¿Te propusieron así? Es como ser músico del Titanic. Si sabes que se va a hundir. No, bueno, pero en algún momento, cuando el país arranque, en 30, 40... No, el país... Mirá, yo, lamentablemente... Simplemente te voy a decir, esto que dijo Sergio Berentain, me abre una cosa. Nosotros siempre queremos ser como ellos. Como bienes. Como los países que visitamos de vacaciones. Ah, como Estados Unidos. Como Estados Unidos. No vamos a ser nunca. O sea, no esperes. Estoy imprimido. Todo el mundo, no, todo el mundo se compra la tabla de surf creyendo que Mar del Plata va a ser California. Y la verdad, Mar del Plata va a estar con los dos lobos marinos, va a ser Mar del Plata de por vida. Y California es California. Y siempre. Y siempre. O sea, es la idiosincrasia de la Argentina. Y Aranjemos San Clemente, el Lobo Marino. El Lobo Marino, tenés la Pantera Rosa. O sea, realmente, el tren ese de la alegría donde va el hombre de Torra, juniado de las ramas en la cara. Qué tristes esos trenes, viste, todo devaluado. Aunque ahora con el hombre de la araña puede valer un poco más. Yo un día fui a Viaje de Vuelta. ¿Qué es Viaje de Vuelta? ¿Qué es Viaje de Vuelta? Viste, por la droga que te traen. La verdad que el mensaje está mal. No tiene que haber Viaje de Vuelta. No tiene que haber Viaje de Ida. Hace muchos años el Pastor Novelli, famoso falopero, había inventado un grupo. Estaba escuchando a la familia. Sí. Un grupo de ayuda que llevaba Viaje de Vuelta. Y me dijo un psicólogo amigo, mirá vos, ¿no? Andá que yo te traigo. Ah, ok. Viaje de Vuelta. Ahora te entendí. Bueno, estoy un poco lento. Fui porque yo fui a hacer teatro y, bueno, hacíamos La Costa. Claro. Que es un asco. Entonces fui a Viaje de Vuelta a una pizzería a comer después del teatro y voy al baño. Y estoy haciendo uno en el migitorio y al lado mío estaba meando Bob Esponja y el hombre araña. Y Bob Esponja estaba deprimido y se quería ir porque no alcanzaba lo que le pagaba. Salí de ahí y me hice atender porque el chuto me faló porque no me dio cuenta. Debía estar en la pizza. Porque si te cuento que hice pizza al lado de Bob Esponja y el hombre araña. Me internás, boludo, claro. No, pero vos no sabés lo que era el Bob Esponja que le decía, no quiero seguir más. Mirá, no. No quiero seguir más. Y araña le decía, sigamos hasta febrero. Bueno, chicos, los dejo. Chao, hasta mañana. Chao. Chao.